Pues mi chulada, a ver, me peiné, pero aquí me he despeinado otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecido día para todos ustedes. Espero que estén muy bien, ya que yo he andado con mucha energía, muchas ganas de trabajar, la verdad. La verdad, muy bien, muchas ganas de trabajar. Quiero compartir el día de hoy, voy a ser para mí y para la pesanuda, me la invité a comer también. Me la invité a comer porque me vino a ayudar a lavar la virgencita después de los comparto. Hablamos ahí, estaba una ya rubia agachada montando piedras y bueno, ayudaron sus niños también. Porque Johnny no puede estar en el sol ahorita. Y pues le dije, ¿vas a comer conmigo? Dice, sí. Le digo, ya ves que yo te trato bien, yo te trato muy bien, ven, te vamos a almorzar. Entonces voy a hacer para ella y para mí, para sus niños, vamos a hacer, voy a hacer longaniza con huevo. Y para Johnny voy a hacer una sopita con papas y zanahoria. De donde quiero abarcarme, pues con un chilo ahorita. Para que no le esté picando más, que ayer estaba con un esposo que no aguantaba, le dije que no se abrascara. Entonces vamos a cocinar conmigo, mis chuladas, porque ya es carne y van a ir a las tortillas y después voy a comer con tortillas frías. Entonces vamos a trabajar. Aquí ya tengo listos mis tomatitos para el chivito de longaniza con huevo. Y aquí tengo ya picada la papa y la zanahoria y los jitomatitos que lo voy a poner ahí. Pero el jitomato no lo voy a moler, lo voy a picar nomás en el mocajete. ¿Sí? Así es que, empecemos. Y pues vean mis chuladas, ya aquí para lo del, para la longaniza más puro ajo le puse. Y aquí, ajo y poquito comino. Poquito comino. Bueno, les voy a enseñar lo que mi chula Jackie me trajo el día de ayer, porque miro que tengo mi pelada pues bien fea, pero pues no puedo ponerme un curita o algo porque pues va a estar peor si se me remoja más y los tomo loquitos se van a ir en toda la costra. Entonces es imposible no mojar mi dedo, ¿verdad? Miren, como no tengo. Y me trajo pomada de la campana, me trajo unas hojas de sirián para, para que las machaque y me las ponga. Y le quiero hacer a Johnny también, quiero le poner a abrir este agua de cacahuananche para que se dé una bañadita. Así vamos poco a poco, no me quiero estresar, le digo. Y pues aquí andamos cocinando las dos, la testa ayuda, dicen que te ayudan, pues tú hízate el chile, ya le molé el chile, ya está la longaniza, ella va a hacer, no te metas en cabeza, Mari, no tienes cabeza, ella va a hacer el chile de longaniza y yo voy a hacer la soquita. Platicando y cocinando. Platicando y cocinando, ya le molé el chile. Y le vamos a poner al chile de longaniza, no quita la sobele. Le vamos a poner este, lo que me tomó a hielo, si se agoncito, viven ustedes. Esto lo voy a poner también ahí, está sabroso. No, 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 no. ¿Quieren chisme? Les contamos un chisme. Pero acuerden que se va a hacer chisme. El chisme, por eso es este. El chisme. Cuando digamos verdad, es una cosa de verdad. Ya no vamos a cantar, mi chulada, porque Raquel Vázquez no quiere que cante, porque cantábamos muy feo. No, no voy a llorar. Pues lo siento, lo siento. Pero de que hay karaoke, hay karaoke, primeramente Dios. El sábado, si viene mi sobrida Lorena. ¿Te guste o no te guste? No seamos felices, nos sientamos a gusto. Y ustedes también, o nos sentimos, mi chula Raquel Vázquez, no nos escuches. No nos escuches, mi chula Raquel Vázquez. No nos escuches, mi chula Raquel Vázquez. No nos escuches de canal, o no sé, algo así. Y no estamos haciendo groseras, no, no, no. No estamos haciendo grosería, necesitamos dar respeto. Nada más si cantamos muy feo, es que pues no somos tres artistas. O sea, es para pasar el rato y sentirnos a gusto. Así es que, yo ya voy a cocinar mi sopita. Y Mari, que está haciendo el chile de loma aquí. ¿Verdad, Mari? Sí. ¿Por qué le hice a la reserva? Pues fácil, mi chula, ¿verdad? Con todo respeto. ¿A quién, Marita? ¿Eh? ¿A quién? A Raquel Vázquez, ¿no? Tú no seas tan mal, Marita, hay una canción para ese día. Si me miras, hay una canción bonita para ti. Pero hasta ese día la vas a escuchar. Ah, no, es que no te gusta. Sí, es cierto. Perdón, discúlpame. Si no le gusta, no la obligues a que te vea, Mari, pues. No, es que la estoy obligando. No, pero lo bueno es que somos más, son más las que nos quieren que las que no nos quieren. Y la que eso. Y la que no nos quiere, pues que soporte. Las que no nos quieran ver, pues ni modo. Pero puedes verlo si te apartes los oídos, porque aquí no está bonitos, míchela. Y así ya no la obligues. No la obligues, pues. No, ¿verdad? No, tú no. No mires, no veas. Ve a ver este. Otro. A tu agrado, tú, tú agrado. Ve a ver a tu agrado. Pero para las que nos gustan, ahí nos las esperamos el sábado en el día, porque. Y Sofina no va a venir temprano. Entonces ella quiere que cantemos, pero ella quería que lo hiciéramos en video. Pero digo que en video no lo vamos a hacer o no ser este. En vivo. En vivo. Para ver a quién le caemos y a quién no. Exactamente, déjenme ver en sus comentarios. Digan también que cantábamos feo, o digan que cantábamos bonito. Ustedes deben cantar bonito, pero nosotros echamos más. ¡Echenos chisme! ¡Echenos chisme! Pásenos, ¿qué más, por favor? ¡Echenos chisme! No, 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 no. ¿Este? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¡Echenos chisme! Sí, sí. Pero no nos lo digan tan de plano que cantamos, pero fue... Díganos. Díganos, cantan bonito, aunque no sea la verdad. ¿Verdad? Sí. Pero ya decir directamente que cantábamos rejero... No, pues ya, ya. Más claro que el agua no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede más claro que el agua. No se puede. Bueno. O sea, tan siquiera échame chisme de decir, cantas tan bonito, cantas como la mera Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dije yo? No sé, pero no te entendí. Espera, ahí voy. Y pues miren. Yo a mi sofita, ya. Nomás la voy a que sazone un poquito. Un poquito que sazone para... ¿Quién es? ¿Quién es? Fíjense quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Un kilo. En medios. ¿No es el chile? En medios, en medios. ¿Quién es? Un kilo en medios. Miren, la voy a que sazone. Pero le voy a poner una de las zanahorias. Y la papa. Porque saben que... Que está dura la zanahoria y la papa. ¿Verdad? No sé cuántas cocinen así. O tal vez cocen la papa, pato y la zanahoria. Pero yo en mi caso no. Ya, ya Maris está adorándole. ¿Ya? No, le falta. Está adorando el chorizo. Debo que el olor es bien doradito. Es poquito, pero nada más para mí. Para mí va a haber sopa y un huevo cocido para cada quien. Y esto es lo que le vamos a poner al... Al este... Al chilito con... Con longaniza. Es que se me hizo tarde que estábamos lavando la virgencita. Ya ven cómo estaba de feo. Ahí andaba la tía Licha. Agachándose, juntando piedras. Pues no puede faltar el cubito de norseza. A ver. Ahí se lo vamos a poner. Cubito de norseza. Este es para mí, Johnny. Porque está... Así que lo voy a tener a dieta. Debo que el pollo ya pasó bien tarde. Ya mañana si pasa el pollo. Le compro... Unas piecitas. Ya ven. Hoy no molí el jitomate. Medio flojera. Y Mari hasta allá con... Con su longaniza. Les digo, mi chulada, que estoy haciendo video. Poquito de una cosa y poquito de otra. Miren. Esto fue lo que me trajo mi... Mi amor ya. Aquí le digo mi amor. Mi corazón. Se preocupó por mí. Me trajo este... Hojas de siriano. Estas las voy a machacar ya que acabé de... De hacer todo, de lavar. Porque... Para no estarme... Enjuagando la mano, ¿verdad? Entonces me digo que las machacara bien. Y que me las pusiera en el dedo. Y me trajo... Pumada de la campana también. Miren, ahí está. Y estas son hojas de... Cacá guananche. Cacá guananche. Me dicen que... Con eso las hierba para que se bañe Johnny. Y pues yo le hago... Poquito de una cosa y poquito de otra, ¿verdad? Entonces gracias mi chula Jackie hermosa. Por preocuparte por mí. Ahorita voy a... Te digo, voy a terminar todo lo que... Voy a hacer ya. Cuando esté la hora de mi descanso. Me las voy a poner. Ajá. Así está, mi gente. Así es que compartiéndoles poquito de todo. Miren. Ahí está la comida de... Que cocinó Mari. La pestaña... Dame una bolsa de Mari, pues. Le puso los charrocitos que me sobraron ayer. Ahí está. Y este... Miren. Es un negrito, no me gusta que es mosca, ¿eh? La cebollita. Y aquí está mi sopita también. Eche la papa y la zanahoria. Vamos a esperar. La unión hace la fuerza. Ella me dijo, ¿en qué te ayudo? Luego, pues, échame la mano. Y ahorita está ya... Limpiando la estufa, porque... La estufita de luz. Porque vamos a calzarnos unos toqueres. Unos toqueritos. Y ahorita les compartimos. Y muy, muy chuladas. Voy a cortar unas... De pápalo aquí. Que ahí le voy a cortar un poco a poquito. Un poco a poquito para que... Haga después más, ¿verdad? Charmín a veces le corta, a veces. Y a veces, ¿no? Le dice, doña Licha. Me voy a llevar esa... Esa mata de papa. Le dije, ah, no. No lleva, córtale. Pero no te la vas a llevar la rama, ¿eh? Y aquí le cortamos. Y le sale más. Bien bonito, vean. Así es que... Es nomás para... Para la pestañuda. Y para mí. Les digo, a muchos no les gusta que le digan la pestañuda. Pero es que ya me impuse. Ya me impuse así. En la pestañuda. Ya con este. ¿Ya ven? Un poquito. Pápalo. Con un chilito de longaniza con huevo. Ah, qué rico. Así que este videíto se va a ir de... Dicen en México. De tocho morocho. Es todo un poco, ¿eh? Así es que no se vayan a... Por ahí las de México no se vayan a... A enojar, pero... Así tengo un primo que habla. Nel, carnal. Prima, no manches. No manches, prima. Este es un primo mío que tengo en México. Y aquí están mis toqueritos. Más que yo le digo a Mari, yo ya me estoy comiendo uno. Me gustan calientitos, así sin nada. Aún no me gustan con queso ni con nada. Ahí está. Yo sé que no se venían las... No estamos a apurar, igual están allá, nosotros estamos a apurar comiendo. ¿Más no van a querer? Después ya vamos a ir a almorzar. Ya vamos a servirles a los niños. Nosotros también, así poco me quedo mi sopita, vean. Una sopita de pideo. Para el permiso y para los niños de la Mari. Yo con la Mari, con la Mari. Está chiquito lo maniza. Vengan a almorzar con nosotros, chuladas, miren. No mesa llena, bueno mesa llena de trastes. Pero pues, aquí estamos con la pestañuda y los niños. Les digo, están comiendo sopita con huevito cocido. Su sopita. Bueno, voy a tener a Johnny a dieta. Sí, porque me dicen que le hace daño lo picoso, la carne de puerco. Ya voy a encargar un mezcal para rato, para rociarle con la boca, a ver si no me abogo. Ahí está. Aquí está la Mari, también, le voy a almorzar. Aquí está mi platito, miren. Y según ellos hicieron una ensalada. Pepino con, con este, con lechuga. Vengan, si vamos a almorzar. Aprovechito para todos los que ven este videíto, a la hora que estén almorzando, comiendo o cenando. Seguimos, mi gente bonita, aquí. Trabajarle, yo tengo mucho que hacer el día de hoy. Le pedí a la pestañuda que me voy a echar la mano a lavarme la virgencita. Y pues, aquí ando yo también. Ay, ayudándole a los niños a escoger las piedras porque la máquina me dejó. Para acá, mamá, para acá, arregla, para acá. Para acá, para arriba, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Así. Este, y yo aquí ando también aquí agachada, quitando estas piedras porque le digo que la máquina dejó mucho, muy feo. Y todo esto a mí no me deja pasar. Y aquí me tienen agachada, quitando estas piedras para arreglar aquí bien. Y después regarle porque si le riego ahorita no se va a quedar bien. Y entonces así sí. Te quedó de este lado, Mari. De ese lado te quedó negro. Ahí en la virgencita abajo te quedó todavía ahí negro. ¿Ya le viste? Le está lavando ahí ella. Le digo este. No te voy a dar mucho, le te voy a dar 100 pesitos. Échame la mano. Y sí, se me está ayudando. Me está ayudando a limpiar ahí los niños porque saben que Johnny tiene viruela. Y entonces este. No quiero que esté en el sol. Y aquí andamos. Si tengo allá estoy lavando y tengo que ir a hacer almorzar y ahí no. Pero poco a poco, no me quiero estresar la verdad. Mira. Montón de lodo, de tierra de arriba. Articísima. Y no yo cuándo iba a poder hacer eso. Johnny sí, pero pues está malito. Y luego ya quiero que te limpie a la virgencita porque está muy abandonada. Ya que allá anduvimos quitando piedras, según. Ay, nomás que me dolió la mano con el rastrillo estar ahí. Jalándole. Pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito. Vamos a almorzar como a las 12, Mari. No, no, no. No. No, no me piché. Y le voy a echar una agüita para que se amacite. Y pues ya quede bien bonita nuestra madrecita porque. Y ya estaba. No abandonada, sino que no le lavamos porque. Pues este. Porque ya ven que están arrando los de la carretera. Pero aquí poco a poco vamos a ir arreglando. Arreglando y ojalá pase a traer la máquina para pedirle más, más tierra. Para regarle más tierra. Ya mamá. Quita la salida de tu mami. Pues bueno, mis chuladas. Ya acaban de almorzar. Voy a tomar mi vitamina. Mira. Estas son las que ya me terminé, Ria. Bueno, pues ya les comparto. Cómo fue que nos quedó. Aquí con la ayuda de la pestañera de sus niños. Y pues aquí la tía Lecha también que anduvo quitando piedra. Jalando ahí. Y emparejando, ¿verdad? La ayudaron sus niños. Y ella también. Y le digo, fui echándole agua en la mañana. Estaba echándole agüita. Para que se fuera. Aplanando la tierrita. Mira. Y también le jale tierrita que estaba de ahí para acá. Y pues ahora sí. Ya está. Ya está limpia nuestra madrecita. Linda de Guadalupe. Ya. Este. Me la lavó bien la pestañina. Pero pues. No se le quita eso a mi gente que. Los chamaquitos pues echaron velador ahí. Pero allá donde les dije yo. Sí se le quitó. Allá. Pues no quería poner el agua caliente. Pero le quisieron que se le cayera. Porque era pura. Pura veladora. Ya está. Está limpiecita. Y al rato. Voy a comprar unas veladoras. Más que ya se le cayó unas florecitas ahí. Les digo que yo no me fijé cuando rentaron la tierra aquí. No me fijé. Si no hubiera hecho que me echara más tierrita. Para que. Se hubiera emparejado más. Y ahí anduve en la mañana jalando según yo. Jalando y. Quitando piedras. Quitando piedras. Pues lo que pude lo hice. Los niños me ayudaron también. Miren que armar. ¿Cómo se dice? Primavera. Es primavera cuando están las. Las. Este. Las palomitas. ¿Verdad? Las mariposas. Primavera o verano. ¿Qué es? Yo no sé. Yo pienso que va a ser primavera. Ay. Qué bonito. Ay. Qué hermoso. Cuántas palomitas andan volando. Pues yo creo que íbamos a despedir este videíto. Mis chuladas. Ahí les seguiré compartiendo más. Les digo. Les voy a estar compartiendo un videíto día a día. Lo que es mi día a día. ¿Verdad? Pues gracias a todas las personas que me quieren. Que me apoyan. Que me admiran. Muchísimas. Muchísimas gracias. ¿Verdad? No saben lo bonito que yo siento. Este. Es como una vez me escribieron. Ay. Bien que le gusta que le pongan buenos comentarios. ¿Verdad? Pero no le gusta mal. O sea. Claro que no. A quién le va a gustar mal. ¿Verdad? Puro bueno. Puro. Ey. Puro positivo. Entonces. Este. Gracias por su admiración. Yo siento tan bonito. De verdad. Cuando. Cuando abro. Un. Un comentario que me ponen. Que estudio. Hay tan hermosas palabras. Palabras. Palabras de ánimo. Palabras de seguir adelante. Echando de ganas. ¿Verdad? Miren. Así está. Así quedó. Pues cuídense. Mis chuladas hermosas. Bendiciones para cada uno. Y un fuerte abrazo. Con mucho amor y cariño. Gracias a todos por su apoyo. Y no olviden. Compartir mis videos. Compartan mis videos. Déjenme su like. Y no. No salten los. Anuncios. Ya que es lo que me beneficia. Si es que de verdad. Me quieren apoyar. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y. Aquí también. Este. Les voy a compartir las papayitas. Cómo van. Ahí van. Ahí van las papayitas. Pues ahora sí mis chuladas. Cuídense mucho. Bendiciones. Qué bonita. Y feliz. ¿Qué es? ¿Qué es hoy niños? ¿Martes o miércoles? ¿Miercoles? Niños. ¿Qué es hoy? ¿Martes o miércoles? Miércoles. Feliz miércoles. Dice abril ya que es miércoles. Pues feliz miércoles. Para todos ustedes. Y bendiciones.